3, 2, 1 Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida vieja segura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida vieja segura Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital España se ha caracterizado por dar genios De la pintura, del arte, de la música Y en esta ocasión Me siento honrado En presentar a un talento Un maravilloso productor Pero sobre todo Un gran amigo Y les hablo del señor Juan Carlos Calderón Quiero invitarlo aquí Por favor Un aplauso grande Juan Carlos Calderón Perfecto Por ejemplo Tómame O déjame ¿Qué les parece? Tómame Claro Muy bien Muchas gracias Juanito Quiero